Música Ahí está, ahora estamos escuchando a Madonna y Borderline Mientras escuchamos a la reina del pop, vamos a recibir dos invitados para que hablemos de los jóvenes Vamos a hablar de juventud y el plan de desarrollo Está con nosotros el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa del Partido Verde Y el Edil de la Comuna 4, Fernando Pulgarín Castaño A quienes vamos a preguntar, ¿cómo están parados los jóvenes frente al plan de desarrollo? ¿Positivo y negativo? ¿Qué tenemos de ventajas y qué le falta a esta planeación que tenemos para Medellín futuro 2020-2023? Arranquemos con el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa Concejal, ¿cómo ven ustedes los jóvenes en el plan de desarrollo? Se habla de una transversalidad, pues esa transversalidad no sea gaseosa ni sea muy etérea Lo que queremos es que sea muy explícita, muy clara y muy apalancada en un plan de desarrollo Un plan que está esperando en esta línea y en todo su articulado la participación de la ciudadanía Ojalá la más joven también Un plan de desarrollo que le está apostando a la integralidad de la juventud Al tema de la salud integral, al tema también de los entornos protectores Cuando uno lee el plan de desarrollo se encuentra con situaciones que van y le apuntan precisamente al reconocimiento Que históricamente ha hecho las administraciones municipales en ser Medellín un referente para las metodologías en la formación En el acompañamiento con los jóvenes ¿Será que todo está tan bien en el plan de desarrollo para los jóvenes? Yo voy a llamar a Sergio Chacón que este sí me saca de la duda Sergio, ¿cómo vas? Vení, tengo una pregunta para vos Imagínate que me he encontrado varias voces que están como muy de acuerdo con el plan de desarrollo con respecto a los jóvenes ¿Vos estás de acuerdo con eso? Bueno Camilo, pues al contrario de lo que ya te dijeron Yo por el contrario siento que al plan de desarrollo sí le faltaron bastantes cositas Tiene postulaciones muy interesantes que reivindican derechos de poblaciones vulnerables Pero desde su estructura vienen con falencias que no permite conocer un poco más de cifras Que tiene un presupuesto que no es tan coherente con las metas Que las metas son un poco ambiciosas Y sobre todo pues que hubo una reducción en el presupuesto para mujeres, para juventud, para población LGBTI Entonces pues el tema de inclusión queda un poco por fuera El tema específico de juventud o el enfoque transversal de juventud No es lo suficientemente específico No tenemos suficientes herramientas para realizar el control político que necesitamos Desde la plataforma La Juventud, desde el Consejo Territorial de Planeación Desde el Consejo de Medellín incluso Va a ser muy complejo pues realizarle un seguimiento efectivo Teniendo en cuenta que tiene como estas falencias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video